Esto de acampando fue buena idea. Amigos, ya tenemos andando la candela, mamá. Papá. ¡Lo encontró! Cuidado. Se recorre. Y vino a buscarla. Oh, my God. Una viejita llorona. Oye, eso es un lobo. ¡Por la escuela! Por las próximas 24 horas vamos a estar acampando en nuestro patio de la casa. Pero no solamente porque queremos hacerlo, sino porque ustedes, amigos, también nos los han pedido. ¿Quién en esta familia está listo ya para estar en este patio por las próximas 24 horas acampando? ¡Yo! Qué bueno que hay mucha energía porque desafortunadamente no podemos empezar. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos casa de campaña. Y si no hay casa de campaña, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Un plato. Vamos a la tienda para poder hacer este reto de acampando 24 horas en nuestro patio. Amigos, qué mejor lugar para comprar cosas que necesitamos para acampar en nuestro patio. Que en una de las tiendas más grandes en los Estados Unidos basado en este tema. ¿Quién es el pato? ¡Hola! Conocimos a unos fans que nos ven. Qué afortunados somos. Y ellos están saliendo ahora mismo de esta tienda donde queremos estar nosotros. ¡Ca velas! Miren esta cantidad de animales que hay dentro de este gigante lugar. No te preocupes de esos osos, mamá, que esos son osos polares. Aquí en este clima no existen. Mamá, pero donde nosotros vivimos hay osos. ¡Wow! Oye, eso se ve súper creepy. ¡Qué grande! ¡What! Encontramos las casas de campañas. ¿Cuánto cuesta? ¡600 dólares! Es que esto es una casa. Sí, mira esto. Vamos a buscar una más barata. Por favor, mamá. 89, ve, ve. Ya los precios están mejorando un poco. Mira a esto. ¡1.700 dólares! Es que eso es una mansión. Eso es el equivalente de una mansión de casas de campaña. Amigos, después de buscar muchísimas opciones, encontré la necesaria para este reto. Esta, para cuatro personas y cuesta 60 dólares. Vi algo que nos puede servir muchísimo para este reto en la casa. ¡Mira esto! ¡Mira! Una cosita redonda donde necesitamos la leña podemos hacer, mira, marshmallows. ¿Cuánto cuesta eso, papá? Mamá, me encanta que tú y yo estamos sincronizados, porque eso mismo quiero ver. ¡Ay, gracias! ¡Qué alegría me da eso! ¿Cómo que comida? Mira, ahí dice huevos revueltos. Petuchini Alfredo. Dice que se le agrega solamente agua y ya te lo comes. ¡Miren cuántos animales hay aquí en esta tienda! Caballero, les digo que somos muy afortunados de poder estar acampando en nuestra casita y no en un lugar como este. Pero, pero, si este video llega a un millón de likes, nos vamos para África a acampar. Así que, por favor, no le den like a este video porque no tengo intención ninguna de ir a África a acampar. Amigos, esta tienda Cabell es tan cool que hasta un acuario tienen aquí dentro. ¡Oye, qué gigante ese pez! ¡Oh, es un pez gato, mamá! Mira, ¿ustedes alguna vez habían visto un gato pescado? Mira cómo tiene una aguja así de pico, mira qué raro. ¡Vamos! ¡Y ya armamos la casa de campaña! Una de las reglas más importantes es quitarse los zapatos. ¡Vengan para acá! ¡Wow! ¡Miren un tour de la casa! Vamos a acostarnos así a ver si caben cuatro gente. Acuéstense. ¡Cabemos! 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 ¡Lorenzo vino preparado ya con los ventiladores! ¡Papá, mira! ¡Esto está súper bueno! Amigos, para que vean que hoy en día si van a acampar no hay que pasar mucho trabajo. Todo está inventado para que tengan la comodidad. Miren esto. Acá, mamá, hay un cartel que dice para electricidad. Si queremos tener corriente dentro de la casita, meto el cable por allá adentro. Si estuviéramos en el medio de un monte, hay generadores que podemos conectarlo. Pero como estamos en el medio de nuestro patio, simplemente puedo conectar este cable a nuestra corriente. Pues ya al conectarlo, tenemos electricidad entre la casita. Un ventilador gigante porque sabemos que va a haber calor aquí. ¿En serio, Daniela? ¿Pero dónde tú vas a meter esa cantidad? ¡Yo también, abuelo! ¿Cómo tú vas a meter? ¿Dónde tú vas a meter esta cantidad de cosas? Ahí no caben. Ay, Dios mío. No, no, esto es una locura. Ya de verdad que la casita va cambiando. ¡Qué bueno es ese ventilador! No, miren. Esto va a ser lo mejor. Hay que prenderlo ya. Bueno, yo no sé ustedes, pero ya que estamos en la casita de campaña, yo me voy a preparar bien rico y descansar porque fue mucho trabajo armar esto. Mamá, ven conmigo, apúrate, apúrate. Vamos a hacerle un reto a Lorenzo y Daniela antes de que regresen rápido. Voy a esconder 50 pesos en este 50 y 50 en este patio. El primero que encuentre uno se queda con los dos. ¡Ay, Maggi! ¡En la cara me trago! Aquí. Ahí. Todo el mundo está aquí. Ya tenemos Mario, tenemos Luigi, tenemos Cavi. En este patio de nuestra casa, yo escondí dos billetes de 50 dólares para que ustedes lo encuentren, pero porque siempre hay un pero en los retos. El que más rápido encuentre su billete se queda con los dos. ¡Dios mío! Le tengo que dar unas pistas, si no, nunca lo van a encontrar. Daniela, estás en una zona tibia pero fría. Lorenzo se está calentando. Recuerden que hay dos billetes de 50 y los dos están en lugares diferentes. ¡Oh, te quemas! ¡Ay, se quema! ¡Se quema! ¡Oh, me encantó a Lorenzo! ¡Lo encontró! Bueno, Lorenzo, te ganaste ese primer billete, lo encontraste. Danielita está muy molesta y muy bravo y muy triste. Así son los juegos, amigos. Se gana y se pierde. A ver, ahí, ahora... ¡Córese con una mosca aquí! ¡No! ¡Mírala ahí, mamá! ¿Cómo se va a colar una mosca aquí? ¡Vale, te invito a que salgas! ¡Ahí, sal! ¡Vamos! ¡Yo entro y salgo con la mamá! ¡Vamos a ver tú para que más gente, por lo que quieras! ¡Oye, me gusta esto! ¡Tremenda comodidad, Magui! ¡A dormir, vamos! ¿Qué dormir, papá? ¡Dos mil por la noche! ¡Mira, mira! Yo no sé ustedes, pero nosotros nos estamos acampando aquí 24 horas para estar en la tableta y en los teléfonos. Se ve que están pasándola bien aquí. Pero necesito que salgan de nuestra casita de campaña y me ayuden a ver cómo es que yo logro encender el fuego. ¿Qué es lo que necesitamos para que eso funcione? Ahí yo sé, necesitamos palos y dos rocas. Aquí hay bastantes palos. Cojan dos piedras grandes, Daniela, y unas hojitas que yo creo que sí nos hacen falta. Vamos poniendo los palos ahí a ver. Amigos, denle like a este video ahora mismo si ustedes creen que nosotros vamos a lograr encender este fuego. Lorenzo, ¿seguro que hay que hacerlo así? Sí, papá te va a hacerlo tú. A ver. Así, así, como un fogo. Para que haga un spark. Vamos a ver. Te presto esto. Lorenzo, muy buen el intento tuyo, pero desafortunadamente no tenemos experiencia en cómo hacer un fuego a la antigua. Y entonces ahora vamos a usar. Aléjense. Por favor, que esto es un poco peligroso. No intenten esto en su casa, por favor. Solamente un adulto como papá puede hacerlo. Deberíamos comer la comida dura primero o comer los dulces. Amigos, ya tenemos andando la candela, mamá. Mira cómo se te quemó. El de Lorenzo quedó bastante bien. Qué bien lo hizo Lorenzo. Mamá, por favor, búscame otro porque yo no voy a comerme eso quemado. Mira qué perfecto está en el medio. A ver. Así cremoso. Mira qué rico se ve eso. Estoy loco por echarle el chocolate y la galletita para probarlo. Uno, dos, tres. Ya, ya. Qué color cogieron. Mira, mira. ¡Chocolate! El chocolate derretido también está allá. Y mira esto, papá. Gracias, mamá. Qué rico se ve esto. Miren eso, amigos. ¿Cómo están esas galletitas? De una, papá. El único que se está atreviendo, amigos, a hacer las salchichitas estas aquí en el fire pit, en la fogata, soy yo. Porque como pueden ver, este pincho está muy cortico y no quiero que nadie se queme. Miren eso, amigos. Cómo está quedando esa salchichita. Yo creo que ya está lista para comer. Miren esto. Qué rico huele, Daniela. A ver, Daniela, vamos a ver qué tal es papá cocinero en una fogata acampando. ¿Quedó rica? Sí. ¿Quedó rica? Delicioso. Yo, qué bueno. Me gustó mucho, Daniela. Gracias por el review, Daniela. Puebanlo. Es rico. Esto de acampando fue buena idea. Amigos, ya es de noche. Miren esto. Qué oscuridad. Magui, tú no puedes comer los malvaviscos esos. Qué gigante. Más grande que mi puño. Oh. Vamos a darle. Mamá, como hay insectos en este patio. Hay ranas, hay arañas, hay mosquitos y hay esa cosa gigante. Mira esto. Wow, una antorchita. Mira lo que es detrás de ti. Especó que iba a haber ahí un lobo. Oye. ¿Viste eso? Ahora vengo un momentico, ¿ok? Ok, papá. Nos vemos pronto. Voy a aprovechar, amigos, que Lorenzo, Daniela y mamá están comiéndose los munchmers. Siempre se me olvida el nombre en español, malvavisco, ustedes saben. Y les voy a jugar una broma. Una serpiente. Qué mejor broma para hacerles a Lorenzo y Daniela y mamá que esconder una serpiente aquí en la casa de campaña. Oye, eso se ve súper real. Ok, vamos a taparlo. Vamos a taparlo por aquí. Eso está perfecto. Ya estoy de vueltas. Ay, el problema es que la naturaleza me estaba llamando y tuve que ir al baño. Pero no se preocupe que no estaba haciendo nada sospechoso. Como se escuchan los insectos y todos los ruidos de aquí de la noche. Y todos los ruidos. Mamá, y estamos en el patio de nuestra casa. ¿Tú te imaginas cómo se debe escuchar en el medio de un monte, en un bosque, en una selva? Ay, no. Amigo, yo le había dicho que si este video llega a un millón de likes, vamos a ir a acampar en el medio de la nada. Pues no le den like a este video. No. Porque no voy a acampar en el medio de un monkey. No, no le den like. ¿Qué fue eso, tú? Oye, eso se vio como una puerta. ¿Qué? ¡Oh, my God! Lo más cómico que ellos no te avisan es que están palestando. Yo ni sé qué insecto es ese. Me voy para adentro de la casa de campaña, que tengo miedo. Me voy a comer aquí en la oscuridad. ¿Escucha? Me voy. Chao, mamá. Aquí, entra, entra. Cierra, que no entran los insectos. Es que mira, esto tiene dos zippers. Uno es para que corre el aire y el otro es para privacidad. Deberíamos hacer historias de terror. ¿Te sabes alguna historia? Sí. No, es ilusional. Ahora voy a empezar la historia. Había una vez, dentro de una casa de campaña, unos niños que no hacían caso a sus padres. Y vino a buscarla. ¡Oh, my God! Una viejita llorona. Mamá. Te estás riendo de mi cuento. ¿Este cuento está supuesto a asustarlo de ustedes? Ay, papá. No, no, no. Prende la luz, prende la luz. Las historias de miedo tienen que dar miedo. Papá, pero... Ustedes tienen que asustarse. No eres bueno para dar miedo. Eres bueno para hacer reír, papá. Por lo menos más que por lo menos sirve para eso. Nuestros amigos lo disfrutan. Vete a que ustedes disfrutan las locuras de papá. Lorenzo. ¿Qué? ¿Qué es eso que yo estoy viendo allá al lado de tu vida? ¿Qué es eso? Ay, Dios. Espera. Mamá. No de verdad pensé que eso era real. Porque literalmente yo vi una cosita así. Oye, yo sentí una asustación. Esta fruta es tú, ¿verdad? ¿Qué cosa? No. Estaba debajo de la almohada de Lorenzo. Papá, me asustaste. Yo sería incapaz de hacer algo así. Ay, sí. Incapaz. ¿Y quién lo va a poner ahí? Yo. Oye. Eso es un lobo. ¿Qué? Ay. Aquí no hay lobo. No, no, no te lo metes. Ay, sí, yo también lo oigo. Yo creo que estoy escuchando los grillos que hacen. Papá, me voy a ir como en la casa miniatura. ¿Cómo vas a irte, mamá? ¿Cómo vas a irte? Oye, mira, Maggie no puede proteger. Porque ella faja los lobos y su propio papá va a estar ahí atrás. Si tú te crees que Maggie se va a fajar con el lobo, déjame decirte que estás muy equivocado. Maggie se va a mandar a correr. Deja. De ese lobo. Yo estoy asustada. Por favor, no salgan de aquí. Porque no se lo cae de afuera. No, yo no voy a salir, olvídate de eso. ¿Se quedan aquí? Papá, ten cuidado. No, no te vayas, no te vayas. Ahora vengo. Ok. Cuida el resto de la familia aquí con Maggie. Yo creo que es un chiste de papá, pero yo también creo un poquito que es de verdad. Porque aquí hay un bosque ahí mismo. Ahí mismo hay un bosque. Entonces, hay lobos, hay coyotes. Entonces, yo creo que eso es de verdad. Maggie, tú ya estás. Maggie. Maggie, Maggie está viendo algo. Mira. Maggie está viendo algo. Maggie, se fue. Y dejó eso abierto, sierra. Mira, están por ahí atrás. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Somos no para el centro! ¡Papá! Si ustedes pudieran ver la cara que yo vi detrás de esta máscara. Esto fue una broma mía. Así que se pueden acostar a dormir sin problemas. Que no hay lobos. Obviamente, no hay monstruos. Así que, hey. Estamos acampando en el patio de nuestra casa. ¿A ti te gusta esto? Me parece que sí. Bueno. Buenas noches, familia Foplojuan. Nos vemos mañana por la mañana. ¡Vamos! Hola, familia virtual. Qué noche hemos pasado aquí súper incómodos. Porque esto no es un colchón. Estamos durmiendo arriba de la hierba. Pero llegó la hora de despertar a mamá Lorenzo y Daniela. Que no quieren. No quieren comenzar este día. Miren para allá. Pero ya sé cómo voy a despertarlos. Ellos no quieren hacerlo por las buenas. Lo haremos divirtiéndonos. Mai salió por la madrugada. Ella se cansó de mis ronquidos, parece. Por ahí está. Haciendo sus travesuras. ¡Hola! Es hora de despertarse. ¿Qué hacen ahí? ¡Vamos! ¡Papá! El sol ya los tiene ya despiertos. ¡Qué lindo! Se ve ese cielo. ¡Wow! Bello. Miren. ¡Wow! La verdad que está súper lindo. Miren esas nubes. Tengo que ir al baño. Miren el baño que le preparé a mamá. Yo sé que para nada le va a gustar. Mamá, mamá. El baño no está ahí. El baño no está ahí. Por favor, sígueme. ¿Dónde? Para atrás de la matrícula, ¿cómo vayas a llevar? Ven acá. ¿Cómo vamos a ir al baño dentro de la casa si estamos acampando? No, no, no. Las cosas se hacen bien. Por favor, ven acá. Este es tu baño. Un cubo. Este es tu baño. No es ningún cubo. No es ningún cubo. Es un cubo taza. Mira. Miren qué belleza es. ¡Mira! ¡Ay, mi amor! ¡Literal! ¡Mira! Ustedes saben cómo se llama ese bicho, amigos. Un pica-cu. No lo invento yo. Así le dicen en Cuba. Y mira dónde estaba. Donde uno tiene que poner el cu. Ahí. Bueno. Adiós. Cuídate. Pero este es el baño, mamá. Así que tú vas a tu necesidad. Mira. Te lo encontré en un lugarcito perfecto con privacidad. Tiene sombrita. Sí, la única persona que te ve es Maggie, que está ahí. Bueno, Maggie es de guardia. Así que vamos a dejar a mamá en su bañito. Y nosotros vamos a ir preparando el desayuno. ¡Vámonos! Mamá, suerte. ¿Ustedes alguna vez habían visto un baño cubo? Pues ahí está el cubo baño. Y Maggie por allá atrás. A ver. Bueno, mamá, perfecto. Bueno, miren, no se puede sentir aquí aquí. Suerte. Bueno, chao. Ay, mi madre, la locura que hacemos nosotros acampando. Ahora el problema es, ¿qué es lo que tenemos de comida? La primera que va a desayunar aquí, por supuesto, es Maggie. Mamá, miren, Maggie. Con su comidita aquí en este día acampando. Está hirviendo. Oh, esto parece. Debería probarlo. Déjame echarle el agua. A ver, dale, dale. Uy, aléjense de esa. Mira, mira cómo se ve. Lo estoy batiendo todo. Por cinco minutos hay que cerrar esta bolsa. Mientras pasan los cinco minutos, pienso que deberíamos divertirnos en el trampolín. Si te toca la pelota, pierdes. Má, jajá. ¿Por eso? No nos puede tocar la pelota. Si nos toca la pelota, perdemos. A mí no. Yes. No, pero ¿por qué, yo? Cuidado. Corre, corre. Corre, corre, corre. Mamá, qué mala eres. Tienes que darle con fuerza, vamo. ¿Dónde está Maggie? No, pero ¿por qué me la tiras a mí? Yo simplemente estaba buscando a nuestra maguita, miren. No me va a tocar. Te tocó de nuevo. Hey, ya ha pasado cinco minutos. Vamos a comer. Ya está lista la comida. Miren ese mac and cheese cómo quedó. Súper. Oye, es mi mac and cheese. Bueno, Lorenzo quiere probarlo. Oh, sí, eso está duro. Le falta más tiempo. Esto es un helado que está congelado dentro de esta bolsa, amigos. Y supuestamente con abrirlo, ya le entra el aire. Ahí está Maggie. Maggie, tú no vas a comer helado. De verdad, cuando hay comida, todo el mundo está junto. No, y Maggie de primera vez. ¿Me están llamando? A ver, esto está congelado. Guau. ¿Cómo está esto? Es una galleta. Oye, el sabor es idéntico. ¿Verdad? El sabor es idéntico. Cuando uno compra eso en el mercado congelado, el mismo sabor. Hay que ser amable con cada uno aquí en esta familia. ¿Ok? Compartan con los hermanos. Ustedes también que nos están mirando. Pero miren, ya las 24 horas se han acabado. Vamos a recoger todo este campamento para dejar el patio limpiecito como lo empezamos ayer. Tienes razón, papá. Se acabaron las 24 horas acampando en el patio. Y papá, te dejamos recogiendo todo. Chao. Chao. Ya, nos vamos por la cama. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.